Buenos días. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional en su decreto de necesidad y urgencia a partir del decreto 260.20 en el contexto que plantea el COVID-19 y su repercusión en el sistema educativo y las acciones que en consecuencia definió la Universidad Nacional de la Plata a partir de su resolución 667.20 y resoluciones ampliatorias, como también el marco resolutivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a partir de la resolución 106.20. Considerando además el reglamento del proyecto final de carrera de nuestra facultad y su anexo de condiciones específicas donde se establecen los mecanismos y criterios de evaluación de los proyectos finales, vamos a dar inicio a la presentación de dos estudiantes que serán presentadas de manera conjunta y se realizarán de manera, mejor dicho, las presentaré de manera conjunta y serán realizadas individualmente. Iniciará la presentación el estudiante del taller vertical número 4, Luciana Belén Mayer, que desarrollará el tema Escuela Técnica como medio para el desarrollo estratégico. A continuación desarrollará su presentación la estudiante del mismo taller, Lidia Andrea Donadi, cuyo tema de defensa será integración urbana, educativa, facultad de medicina e investigación. Estas defensas se desarrollarán ambas en modalidad de videoconferencia, el mecanismo de educación a distancia. Por último voy a presentar a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller vertical número 4, el arquitecto Gabriel Santinelli y arquitecto Fabián Pérez, como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Gustavo Pagani, como profesor invitada por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, asignatura e instalaciones, la arquitecta Adriana Toido y por la misma área de conocimiento, por la asignatura procesos constructivos, el arquitecto Santiago Weber. En mi carácter de secretaria académica de la facultad doy fe de la identidad de los miembros de la comisión evaluadora, como así también de estas dos estudiantes que eran su defensa. Así que por mí nada más y cuando quieras podés iniciar tu presentación. Buenísimo, muchas gracias. Hola, buen día, primero de nada, mi nombre es Luciana Mayer y voy a desarrollar el tema educación técnica como medio para el desarrollo estratégico, diseñando una escuela técnica de nivel secundario con especialidad en energías renovables. Primero que nada mi presentación se va a desarrollar a partir de cuatro ítems importantes, desde el sitio, el tema, el desarrollo del proyecto y el desarrollo técnico. Primero que nada es importante el análisis del sitio, localizando lo que es la ciudad de La Plata y a partir de allí por qué se implantó. Primero que nada fue planificada a partir de dos características importantes, ya sea la ubicación en un puerto natural, como también la ubicación de pequeños núcleos de población. Hoy por hoy presenta una vinculación bastante estrecha con lo que es Capital Federal, comunicando esta, facilitando esta comunicación a partir de distintas vías principales de movilidad. Hoy por hoy representada principalmente por lo que es la autopista Buenos Aires La Plata. Aquí podemos ver dónde se va a desarrollar próximamente lo que es el master plan y mi equipamiento. Lo que es la concepción de La Plata, principalmente a partir de su trazado, se suponía que debía reforzar pincos físicos y funcionales con respecto a lo que es la relación con su ambiente. Hoy por hoy podemos ver que a partir del desarrollo de lo que es la conexión con el puerto, se urbanizó principalmente las localidades de Encena y Berizo, provocando así tres centralidades principales. Este crecimiento fue bastante continuo y cambiante, produciendo así distintas conexiones en cuanto a movilidad. Bueno, acá podemos observar cómo se fue desarrollando estas conexiones a partir de la ubicación del puerto y la ubicación en las distintas centralidades y cómo estas centralidades se encuentran tensionadas principalmente por elementos naturales como físicos. También podemos observar que en la zona hay muy poca cantidad de establecimientos de escuelas técnicas en comparación con escuelas de educación básica. Acercándonos un poco más a la zona podemos ver las distintas vías principales de comunicación terrestres, ya sea la avenida de Río de la Plata como principalmente la avenida del petróleo para relacionarme con el puerto. También podemos observar la relación con los humedales para con la urbanización, como así también el polo petroquímico. Mi terreno, definido como tercer bosque, pertenece a lo que es la Universidad Nacional de la Plata. Este mismo se encuentra en el momento como idea principal, transformar el predio en un espacio de uso público, fuedo de estado y de esparcimiento, vinculándose directamente con lo que es el parque de Martín Rodríguez y el bosque platense. Podemos identificar distintos conflictos en el sector, ya sea como la proyección de la autopista de Buenos Aires y La Plata, la barria urbanística que representa el polo petroquímico, como así también los humedales que van absorbiendo cada vez más los sectores. También podemos identificar las distintas tendencias, como la urbanización se va comiendo poco a poco lo que son estos sectores vulnerables y desarrollando así urbanizaciones en conflictos en relación a estos nubados. También podemos observar distintas potencialidades, principalmente la relación entre estos tres centros, el tercer bosque, parque de Martín Rodríguez y el bosque platense, y cómo las distintas conexiones pueden cambiar y potenciarse aún más en cuanto a los sectores educativos. En cuanto a mi terreno, específicamente está ubicado en el barrio Villarguello, establecido entre las avenidas del petróleo, calle Génova y principalmente calle 129, lindante a lo que es el polo petroquímico. Mi terreno presenta distintas características, ya sea desde sectores o estados, como así también las relaciones para con el barrio. También presenta algunas lagunas artificiales, tiro federal y algunos sectores deportivos, como así también el establecimiento de sectores educativos, desarrollados por lo que es la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, entender este sector como un polo educativo es un factor favorable, ya que ayuda a involucrar más a lo que es el barrio para con este terreno. También entender que este barrio petroquímico hay que darle una solución y hay que darle una respuesta a lo que es el sector, y entender también el carácter de inundabilidad que me brinda hoy el humedal mal donado y poder conocer sus distintas dinámicas. A partir de esto, se desarrolló un master plan a partir de cuatro alineamientos principales. Primero que nada, preservar y revalorizar la vegetación existente, sectorizar el terreno mediante proyectos estratégicos, ya sea desde predios deportivos, equipamientos culturales, equipamientos educativos, como así también dar respuesta a las viviendas ya existentes. También se decide potenciar las dinámicas del movimiento, principalmente lo que es la calle Génova y la calle 129, como así también crear un recorrido interior dotado de espacio público que me ayude a relacionarme con el barrio. Por consiguiente, se realiza la articulación y la integración del sector para con el barrio a partir de distintos puntos centrales ubicados en este recorrido. Aquí podemos ver la definición de mi master plan, cómo ese recorrido va recorriendo todo lo que es el terreno y cómo va desarrollándose los distintos equipamientos. En mi caso, mi escuela va a estar ubicada en este sector, que es el predio educativo, principalmente en esta esquina. Con respecto al sector que voy a intervenir, hoy por hoy me conviene, ya que me ayuda con la continuidad a un trayecto educativo, teniendo en cuenta los distintos equipamientos ubicados en el bosque platense, como así también ubicados en el predio. Teniendo en cuenta también la accesibilidad, ya que al potenciar lo que es la calle Génova y la calle 129, me ayuda la relación con las distintas vías. También teniendo en cuenta un punto muy importante, es la topografía del lugar, ya que estoy próxima a lo que es el número de Maldonado, necesito también implantarme en un sector que esté medianamente alto, teniendo en cuenta que la cuota de inundación es de 4 metros. Por lo tanto, decidí implantarme en un sector donde está a 2 metros y medio, más o menos, aproximadamente, para yo poder a partir de ahí elevarme y tratar de no inundarme, básicamente. Con respecto al tema, principalmente mi idea es pensar, o al menos desarrollar un equipamiento que me da respuesta a lo que es el barrio Villagüello. Por lo tanto, analizar qué necesito yo primero. Por lo tanto, inclusión social, ya que es un barrio bastante vulnerable y aislado para lo que es los barrios ubicados dentro de lo que es el Casco de la Plata. Para poder llegar a lo que es la inclusión social en sí, voy a necesitar un espacio público de calidad, pero para recrear y para poder desarrollar estos espacios, voy a necesitar conocimiento ambiental, entender dónde estoy ubicada, por qué la humedad funciona como funciona, y a partir de ahí crear nuevos espacios en la enseñanza que a futuro me den una rápida inserción al mercado laboral. Entonces, hoy por hoy, decido desarrollar una escuela técnica que para mí es un equipamiento para generar una educación distinta, que en su momento surge a partir de las necesidades locales y de las demandas del mercado laboral, promoviendo una cultura de trabajo y un rol fundamental en la matriz productiva del país, y dándome oportunidades educativas y una rápida inserción al mercado de trabajo. Teniendo en cuenta estas tres últimas, decido estudiar más a fondo cómo puede involucrarme en lo que es la matriz del país, y entonces decido desarrollar lo que son la especialidad en energías renovables. Por lo pronto, esto me genera un... me ayuda en la generación de empleo, una generación de empleo con una creciente demanda de técnicos especialistas y profesionales en el país. Por lo tanto, y como un plus, también me reduce lo que es la contaminación. Hoy por hoy, hay un trabajo proyectado en lo que es el país, a partir de la energía eólica, la energía solar y las bioenergías. Entonces, decido utilizar estas tres dentro de un establecimiento educativo que me ayude al acceso, a la formación y a la divulgación de las mismas. Entonces, en cuanto a proyecto, decido, en este terreno, en este sector ubicado en un sector de ciencia, tecnología y educación relacionado con lo que es una escuela de oficios, un centro regional y el ITEC, decido ubicarme y entrenar a la escuela como parte de un sistema público, pero no como un remate. Por lo tanto, decido colocarla a un lado, lo que es el recorrido principal, tratándola como un espacio particular. También decido que tenga cierta relación con el barrio, creando un camino secundario. Con respecto a lo que es la idea programática, principalmente generar los espacios que fomenten las relaciones entre estudiantes, creando accesibilidad, flexibilidad y adaptabilidad. En los espacios. Creando, sí, una plataforma didáctica que me funcione como un espacio público, educativo y dinámico. Adicionándole aulas teóricas flexibles, talleres interactivos y laboratorios de investigación. Por lo pronto, para explicar mejor mi equipamiento, yo hoy puedo y decido elevarme un metro cincuenta, respectivamente, de la topografía de donde estoy inserta. Principalmente por el humedal, ya que no puedo, la idea principal es no modificar el curso natural del mismo. También decido la generación de dos volúmenes, relacionándome a partir de un pasaje. Aquí podemos observar esa plataforma y cómo se va relacionando con mi topografía. Aquí la podemos ver mejor y cómo me genera ese aire entre el terreno y esa plataforma elevado a un metro cincuenta. Aquí lo podemos observar en un clima lluvioso, como eso, ese terreno se me inunda porque es un terreno que ya está bastante abnegado, por lo pronto no necesito modificarlo. También voy a tratar de empezar a socavar esa plataforma generando distintos vacíos para yo poder tener una relación más directa con lo que es el bañado y no hacerle y no humedarlo desde un costado. También decido a estos volúmenes puros empezar a sustraerle distintas partes para yo poder generar las circulaciones verticales y las terrazas de recreación. Aquí podemos ver cómo esos vacíos van generando distintas relaciones con el humedal. También próximamente decido la adición de distintos elementos, principalmente de puentes para ayudarme con la vinculación entre estos dos volúmenes. También decido finalizarlo a partir de una piel que me contenga y me proteja tanto de lo solar como también de los factores externos. Aquí podemos observar esos puentes principales que en su cantidad son tres, que me van relacionando las distintas volumetrías. Y aquí podemos ver cómo esa piel se va desarrollando principalmente hacia el norte para protegerme del sol como así también para protegerme y contenerme en distintos espacios. Aquí una imagen mucho más detallada. Principalmente, bueno, como ya había mencionado, la parte de la plataforma, cómo va generando esos vacíos, se va extendiendo en los espacios que necesito más extensión, ejemplo el Zoom, como así también de los talleres ubicados en planta baja. Procediendo a eso, voy a explicar principalmente la ubicación de los talleres, que son los que hoy se relacionan directamente con lo que son las energías renovables. En planta baja yo decido desarrollar los talleres eólicos, como así también los de bioenergías, cada una con sus respectivas extensiones. Principalmente los eólicos van a tener una orientación hacia el norte y totalmente libre para así poder aprovechar los vientos para probar y estudiar sobre distintos prototipos. Como así también el taller de bioenergías, que tiene una relación directa para con la plataforma, pero así también para con el humedal, como aquí se puede ver, para poder estudiar el mismo. En el primer nivel voy a ubicar lo que son el taller solar y un taller de maquinarias y de electricidad. Principalmente el taller solar va a tener su propia extensión, su propia terraza, para así poder probar de frente al sol, de frente al norte, los distintos prototipos respectivos al tema, ya sea desde hornos solares como otros. Con respecto a lo que son las aulas y un programa más sistemático, voy a tener en el primer nivel ubicadas las aulas teóricas flexibles, porque la idea también es innovar en cuanto a la educación, relacionada principalmente con una circulación bastante activa y con sus respectivas terrazas también, sean de servicio como también de recreación. Aquí podemos observar una imagen de esa circulación, cómo se va relacionando con los distintos vacíos, en este caso ubicada la circulación principal, que vendría a ser la rampa, y cómo se va extendiendo esa circulación. En el segundo nivel decido ubicar lo que son los laboratorios, ya sean fotovoltaicos como también así de electrónicas, relacionado también, al igual que las aulas teóricas, con una circulación bastante activa, con sus respectivas terrazas recreativas. Aquí podemos observar un poco de esa circulación, cómo se va vinculando también con ese mismo vacío y cómo se va extendiendo, y aquí podemos observar esa rampa, cómo va rompiendo con todo ese esquema. Con respecto a lo que es el desarrollo técnico, principalmente yo me guío en base a una grilla, una grilla principal que me va ordenando lo que es el programa, como así también la circulación, utilizando un módulo de 720x120 en los programas, como así también de 720x420 en lo que es la circulación. Con respecto a lo que son mis fundaciones, teniendo en cuenta dónde estoy ubicada, principalmente teniendo en cuenta las características del humedal, voy a necesitar la utilización de piratines hincados con cabezal, más que nada por el tema de que obviamente no puedo usar fundaciones in situ. Con respecto al sistema, voy a utilizar losas alivianadas con esferas plásticas, ya que es un sistema bastante liviano, y también me ayuda con respecto a, entendiendo que es un establecimiento público, a la disminución de costos, como así también a la reducción de tiempos, y teniendo en cuenta que es un sistema sustentable, ya que las esferas utilizadas en el sistema son de desechos reciclados. Con respecto a los criterios de sustentabilidad utilizados, yo desarrollo cubiertas verdes en los dos volúmenes, iluminación natural, ventilación natural cruzada, y protección solar. Con respecto a esta última, yo voy a ubicarla de frente al norte, y va a variar según los espacios que se desarrollen en su interior. Esta me va a servir tanto como para protección, como para generar esa cámara de aire, y la ventilación propia de los espacios interiores, como así también para contenerme, y poder proteger a los distintos estudiantes, teniendo en cuenta que son menores de edad. Aquí podemos ver cómo puede contener tanto espacios de servicios, como también espacios en donde las terrazas se desarrollan. Bueno, también utilizo lo que es la cubierta verde, esta misma me va a ayudar, bueno, está compuesta por distintas capas, pero también me va a ayudar a lo que es la contención de algunas lluvias, y también a una mejor aislación de los espacios interiores. Con lo que es el desagüe pluvial, yo voy a utilizar un embudo cada 8 metros cuadrados, aproximadamente, utilizando también y cerchando una recolección de agua de lluvia, ya que es un sistema de espacio de tratamiento y escaso mantenimiento para lo que es una escuela pública. Teniendo en cuenta esto, y la cantidad de lluvias que pueden desarrollarse en la plata, voy a solamente utilizar algunos sectores de esta terraza para esa recolección. Con respecto a lo que es el confort térmico, teniendo en cuenta el tiempo, la orientación, el uso y las dimensiones de los distintos espacios, voy a utilizar un sistema de ventilación mecánica, teniendo en cuenta que la escuela se desarrolla principalmente en otoño e invierno, regido por lo que es el calendario académico, entonces voy a utilizar un sistema de ventilación mecánica, y el radiador es lo que es los sectores administrativos y de gobiernos, como así también las aulas y los laboratorios. Con respecto a los espacios más grandes, tanto talleres, como un zoom, como la cafetería, voy a usar un sistema sin autocontenido condensado por aire. Con respecto a lo que es la detección de incendio, teniendo en cuenta lo que es el establecimiento público, voy a utilizar distintos detectores según el programa, ya sean iónicos de humo, rayos láser, temperaturas fijas, como lo que es la cafetería, como llama de infrarrojos. Con respecto a lo que es la extinción de incendio, según el cálculo, y obviamente teniendo en cuenta de vuelta que es una escuela, necesito un escape claro y de accesibilidad inmediata. Se utilizan los vías reglamentarios y los matafuegos ABC, D y K. Y eso es todo. Como conclusión, yo creo que la escuela no tiene que ser solamente un espacio donde reciben a cada uno de los chicos y chicas, sino que tiene que ser algo más que te brinde, aparte de educación, una contención, ya que la mayoría de estudiantes lo toman como una segunda casa. Por lo tanto, tienen que darte algo más y no solo un pequeño espacio de ocho horas. Y aparte, darle un plus también a lo que es el barrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Gracias. Muy bien, Luciana. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos como la jura anterior, pasamos al siguiente estudiante. Si quiere compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya tenés la palabra, Lidia, ¿sabés? Están viendo todo mejor. Sí, sí. Bueno. Mi nombre es Lidia Andrea Donadí y en la presente tesis voy a desarrollar mi trabajo de la Facultad de Medicina e Investigación con el titulado tema de integración del espacio urbano y educativo. Bien. Desde un inicio se me fue implantado el predio de la Universidad Nacional de Arturo Jauretch que se ubica al límite del partido de Florencia Varela Convera Sategui. Este predio tiene una parte histórica. Originalmente estaba destinado para el uso de las empresas petroleras conocidas como YPF, donde aún están preexistentes los laboratorios de investigación. Sin embargo, ya para los años 90 este terreno pasó a ser de uso público para el Estado y este mismo implementaría en esta última década unas políticas educativas que serían la creación de nuevas universidades gratuitas y públicas para el área periférica del Gran Buenos Aires. Los principales lineamientos con lo que contaría para realizar todos estos planes estratégicos sería consolidar las comunidades que estuvieran ubicadas en esta periferia, brindarles el acceso a la educación de nivel terciario para después que estas mismas puedan lograr entrar al mercado laboral. Poniéndonos desde un contexto más urbano y a gran escala, la universidad fue planteada estratégicamente para ubicarse en la vía principal que comunica la plata con Capital Federal sobre el segundo casco urbano. Este subcentro educativo daría como resultado potencializar y revalorizar lo que son las distintas regiones de Florencia Varela, Verazategui, Quilmes y Almirante Brown, entre otras. Hay que entender actualmente cómo este subcentro generó la consolidación de un área anteriormente dada como zona rural para pasar a ser urbana y cómo distintos subcentros se fueron localizando alrededor de ella como el Hospital de Cruz de Varela al mismo tiempo que consolidándose dos rutas principales que serían la Avenida Calchaquí y la Camino General Belgrano donde estas mismas lo que generan son distintos fraccionamientos de la trama urbana y al mismo tiempo escasez de espacios verdes. Esto es el acceso de lo que sería el actual desde el ingreso actual de la Universidad Nacional desde la Avenida Calchaquí. Aquí se puede prevializar cómo es la anteentrada y luego el acceso. El Master Plan originalmente era generar una arteria principal que diera los flujos de movimiento y que al mismo tiempo organizara los distintos bloques con los que actualmente se cuenta. Estos mismos bloques generan espacios vacíos donde solo algunos son apropiados para encuentros sociales y el estudiante. La lógica era generar una participación entre la comunidad universitaria y la comunidad local barrial de Berazategui y Florencio Varela con la que limita. Sin embargo, podemos visualizar actualmente que se han desarrollado dos tipos de barreras por un lado virtuales que se enmarcan mucho que son la Avenida Calchaquí y la Avenida del Trabajador. Estas al tener un flujo de movimiento de gran velocidad de transporte impide un buen acceso y por otro lado el área verde que estaba provista para generar espacios públicos está en desuso ya que no está tratada. Mi lógica fue agarrar un sitio en este caso sería la Avenida del Trabajador y la de General Manuel Belgrano para implantar el edificio a generar a desarrollar. Esta es la quina que fue elegida donde se pueden ver el flujo se puede ver el flujo del tránsito y lo poco tratado que está para un segundo ingreso. La idea básicamente es implantar una facultad de ciencias médicas e investigación que responda inicialmente al ingreso al nuevo acceso de la facultad. Esto denotaría que genere un nuevo escenario urbano ayudando ante la demanda por un lado del espacio de estudio de los alumnos y al mismo tiempo ayudando a la integración social y comunicativa entre los locales y los mismos estudiantes. Desde un inicio el edificio está destinado en un cierto porcentaje a la enseñanza en su mayoría después un porcentaje será destinado a la parte de administración y oficinas contando con un pequeño porcentaje para el área de servicio de sala de máquinas y finalmente un cuarto del porcentaje será destinado al uso público para la integración social. bien, las características formales con las que fue destinada el diseño de este edificio fue a partir de dos bloques puros, dos barras puras en geometría que generaron un eje principal que las componga y que resalte lo que sería la pasante desde el ingreso y genere al mismo tiempo esta tensión. por otro lado también se permitiría dejar que esta pasante abarque topográficamente el nivel cero y por los niveles superiores se genera una sustracción para dar un juego de espacios de interior y exterior. Estas barras estarían interconectadas por medio de pasarelas las mismas generarían situaciones espaciales entre el ingreso y las zonas internas del edificio generando finalmente como último detalle el sostén por medio de bloques que serían los programas más duros que contendrían esos espacios. Aquí se puede ver el ingreso como se detalla y como se genera esa tensión de embudo y como se va fraccionando y generando los distintos patios que van cociendo con la arteria de la Universidad Nacional. Esta es la implantación para que den una idea de la materialización como se presentaría. Ya desde nivel cero se puede notar como la planta como la pasante interviene y se va asimilando a lo que es por debajo del edificio en nivel cero los jales principales que están interactuando visualmente y continuamente con lo que es la pasante y sus patios los programas más duros que serían los bloques de administración áreas de servicio como el comedor la clínica gratuita con la cual se puede contar para las prácticas del hospital del cruce y el área del auditorio como bloque esta es una imagen donde se puede visualizar la entrada desde la plaza principal y como se ve la integración del espacio público pasando por debajo del edificio e integrándose aquí como se contiene por medio de estas pasarelas el espacio de la plaza central y como al mismo tiempo denota el ingreso las mismas pasarelas a los que son las barras esta es una imagen vista desde las avenidas yendo hacia lo que es el predio facultativo ingresando esta es una secuencia más del espacio donde denota un filtro de lo que sería la galería para pasar después para pasar después a lo que es el interior y manteniendo ese juego de dobles alturas aquí este corte denota mejor el juego de espacialidades que va teniendo desde el exterior al interior y cómo va cambiando la escala en función a cuando se aproxima a los distintos programas más consolidados aquí se puede mejor ilumbrar desde un detalle técnico los primeros niveles ya empiezan a organizarse de manera sistemática sin embargo la circulación se apropia de lo que es el juego de altura y al mismo tiempo genera distintas cerrazas que responden al área central de la pasante y sus patios los programas que están destinados para este nivel serían educativo y de investigación aulas teóricas y biblioteca e informática estructurados claramente en sus lados los núcleos y servicios por otro lado en el segundo nivel estarían ubicados los programas de laboratorio y química siendo contenidos más por esta espacialidad aquí una imagen donde se puede visualizar el área de la biblioteca y cómo este programa siendo tan duro se puede intercomunicar con la circulación que da a los patios desde aquí se puede ver un ejemplo de las terrazas en sus extremos este juego de altura interior del edificio y que al mismo tiempo está presente en el exterior las aulas las aulas de química y laboratorios aún siendo un programa tan duro se requiere también la interacción desde dentro hacia la circulación aquí se denota como una imagen de las vistas cómo son estructuradas en base al módulo que presentan los niveles y al mismo tiempo cómo se va materializando ya para empezar con el hecho de cómo se materializan los sistemas y el lenguaje mismo yo elijo generar para este edificio de gran escala una piel de ladrillo con la cual tenga dos propósitos por un lado este edificio monumental de gran escala se adapte visualmente y sea compasivo con el medio medio del contexto urbano donde está ubicado y al mismo tiempo genere un factor de sustentabilidad generando por un lado fachadas ventiladas y por otro también un filtro una piel que se vaya degradando en función a las distintas caras y en función a los programas destinados en cada una de ellas según también la orientación solar aquí se puede ver mejor cómo están diseñados las fachadas de lo que es laboratorio y biblioteca por un lado se puede visualizar cómo la entrada de sol se controla más que nada en verano para luego de invierno dar un ingreso más factible en las áreas de los laboratorios es más cerrado y se elige también tener una luz cenital por la cual se entre a través de una lucarna por otro lado la apertura de esta piel empieza a abrirse en lo que sería el área central de la pasante permitiendo dar mayores visuales y siempre conteniéndose ante la orientación solar y esta misma piel se adapta a lo que serían las pasarelas de los puentes siguiendo una lectura de lenguaje continua de la materialización en ambas barras aquí se puede ver cómo juegan todos estos subsistemas materiales de la construcción con lo que serían los espacios y también la ventilación cruzada que se crea la luz cenital y la correspondiente orientación ya para entrar en lo que es estructura se decidió según los estudios de suelo generar por un lado una fundación de pilotes con cabezales y estos mismos sostendrían lo que es los pórticos se eligió por una cuestión de generar una transición libre y flexible en nivel cero para permitir esa accesibilidad espacial y visual aquí se puede denotar mejor el tema de las fundaciones se eligió también platea en los casos del subsuelo y del auditorio para los niveles superiores se eligió tener una loza alivianada de esferas plásticas por un lado por lo sustentable de generar de generar una aislación térmica y acústica por otro lado también por una cuestión de costos debido a que es un edificio público se abarataría y la construcción sería más rápida al mismo tiempo de que en la fachada me permite dejar una mejor lectura por el material de ladrillo finalmente las instalaciones fueron distribuidas por un lado en la espluvial las grandes cubiertas fueron sectorizadas y fraccionando los de niveles a partir de embudos se recolecta lo que es el agua de lluvia o las aguas grises para luego ser recolectadas por un tanque para reutilización para el futuro riego de lo que serían los espacios verdes creados con este edificio por otro lado en la instalación del acondicionamiento se eligieron tres tipos de sistemas por un lado el facoy sonal que destacaría en lo que serían las áreas de administración de biblioteca de aulas más que nada en los que son los espacios grandes que necesitan mayor acondicionamiento y por otro lado el fancual individual para el área de oficinas que cuentan con un espacio más reducido en el área del auditorio se optó por la elección del rooftop teniendo el mismo auditorio su propia sala de máquinas para su uso dado su uso esporádico y monótono de la zona aquí se plantea un esquema de cómo se distribuiría los fancoils y los rooftops ya para lo que es la instalación de incendio planteamos un esquema se plantea inicialmente el esquema de los se plantea el esquema de lo que sería en base a las medidas y las normativas las distintas vías y al mismo tiempo las señalética las señales de salida en sus respectivos puntos el diseño arquitectónico también permite generar una circulación libre y flexible para la parte de esquema de plan de evacuación que se vislumbra mejor aquí donde se permite ver la lectura clara de lo que es en planta bueno y con esto finalizaría no sé si me escuchan bueno muy bien Lidia muchas gracias se escuchó perfecto lo que escuchiste yo en un momento no escuchaba nada por eso bueno igual que la presentación anterior vamos a nos vamos a ir con la mesa evaluadora a otro zoom un ratito les pedimos que nos esperen aquí nosotros lo vamos a hacer lo más breve posible y vamos a volver a dar la evolución de la mesa saben así que pueden abrir los micrófonos con todos los amigos todos los que han invitado interactuar un poquito y nosotros bueno Gustavo Santiago Adri Gustavo nos vamos al otro zoom ¿les parece? ¿sí? Fabián perfecto todos tienen el enlace en un ratito volvemos muchas gracias ya volvemos hola bueno a ver vamos vamos llegando Santiago Gustavo Fabián Adriana la traía Silvio que está entrando bueno ahí están si ahí están las autoras bueno estuvimos como han visto nos ha tomado un poco de tiempo el debate y la charla con la mesa evaluadora un poco volviéndolos a presentar si se ha agregado más gente tenemos digamos del área de taller de arquitectura invitado lo tenemos al profesor Gustavo Pagani después del área de construcción lo tenemos a Santiago Weber el área de instalaciones complementarias tenemos a Adriana Toigo está Silvio Acevedo que fue un poco el coordinador de todos los trabajos y bueno está Fabián que es profesor del taller y a quien les habla Gabriel también así que si les parece vamos a hacer la devolución de los trabajos le vamos a pasar la palabra a Gustavo Pagani como profesor del área invitada y después en alguna de las mesas evaluadoras que ir tomando la palabra tienen el micrófono abierto adelante Gustavo lo primero que quiero decirles a Lidia y a Luciana es que cambien la cara porque son arquitectas relájense la primera cosa que tienen que tomar y son arquitectas de hecho en parte de lo que hablamos hoy más allá de los trabajos en un momento bastante particular les ha tocado una una etapa del mundo no de la facultad ni mucho menos sino del mundo muy muy complicada que nos lleva a tener estas cuestiones de recibirse a través de una pantalla yo les comentaba recién que tengo un estudiante en el taller mío que lo podría haber hecho el año pasado y la viene postergando y postergando porque él quería estar realmente en el en el aula en el salón de actos de la facultad y con sus amigos y con su familia y bueno y ahora ya tiene una fecha para hacerlo virtualmente yo también creo que esto va a ser una anécdota creo que esto es en el momento que ustedes estén trabajando y dentro de un tiempo se van a acordar de cómo se recibieron y va a ser una anécdota este haber terminado la carrera a través de una pantalla pero bueno es lo que nos toca vivir y hay que llevarlo de la mejor forma posible con la misma pasión encarar la profesión con que se ha encarado toda la carrera este los profesores de ustedes nos han este contado a los invitados como que son dos luchadoras dos trabajadoras y así se ha visto en los trabajos que han hecho a lo cual bueno descontamos que la vida profesional van a seguir siendo con eso y sobre todo con la pasión y después otro punto que quería comentarles era que en ambos casos el tema educativo el tema de educación en la instancia que sea o en el nivel que sea debe ser uno de los temas que van a sufrir muchas revisiones a partir de esta circunstancia porque es un digamos que son esos lugares que son imprescindibles para el desarrollo de un país y que por otro lado juntan un montón de situaciones diferentes digo por ejemplo el tema en la facultad de arquitectura todavía no está previsto una presencialidad este año va a ser de esta bi-modalidad y como para tener una idea de balance es el aula 5 que todos conocemos y que siempre ahí hay 300 personas 300 y pica o en una charla hay 700 este no va a tener mayor capacidad de 85 personas 90 personas o sea que si hay una vuelta de una presencialidad los espacios de la facultad van a ser totalmente diferentes hay un montón de escuelas que funcionan o de facultades que funcionan sin ventilación directa sin las típicas aulas de 7x7 que se van a tener que modificar se van a tener que pensar de alguna forma diferente entonces bueno esto lo que muestra es que ningún tema es lineal ni la vida es lineal o sea que todo tiene unos pesos muy grandes y que me parece que con los arquitectos y las cabezas que que por suerte nos da esta linda profesión tenemos que estar abiertos a entrar a los problemas por distintos lados así que bueno de mi parte yo le quería decir eso las cosas puntuales las hemos charlado entre todos las felicito y a tomar la profesión con muchas ganas gracias Gustavo gracias ¿alguien quiere tomar la palabra? Adriana Santiago Gustavo Fabián bueno bueno Fabián entonces vamos a darles un poco la resolución te paso la palabra a vos dale tenés que prender el micrófono perdón perdón bueno primero para la nota quiero decir algo que tiene que ver un poco con la gente que nos los profesores de la facultad que nos acompañaron hoy y los docentes que han acompañado los trabajos porque una vez que damos la nota esto ya empieza a ser una especie de fiesta que que es difícil poder agradecer tanto a Adriana Toigo en este caso que fue acompañando esto y muchos otros trabajos a Santiago Weber en su carácter de también de coordinador de de la parte de construcciones con respecto a muchos de los trabajos del taller a Gustavo Pagani que en este caso particular representando el área de arquitectura también este ha desarrollado una tarea muy interesante que como se vieron en la reunión que tuvimos anteriormente realizando los trabajos buscando todo lo bueno que pueden tener y todos aquellos desajustes probables que pueden tener los trabajos y también nuevamente a Santiago Weber y a Silvio Acevedo por seguir en un año muy complejo seguir todos los trabajos y poner todo de sí que es una energía impresionante que han tenido y que han desarrollado en estos últimos años esto se complementa obviamente con el trabajo tanto de Luciana como de Lidia que en base a mucho mucho esfuerzo han demostrado que han avanzado mucho por lo que fueron diciendo sobre todo quienes acompañaron los proyectos desde el inicio desde el punto de comienzo de estos proyectos de estas propuestas hasta el día de hoy en el cual se han tenido que parar en un área muy conflictiva o en áreas conflictivas diversas por diferentes motivos por las preexistencias en un caso más arquitectónicas o urbanas o por las naturales o aquellas que tienen que ver con contaminaciones o cosas por el estilo y en ambos casos por el fruto de sus trabajos han desarrollado propuestas que han entendido el problema han planteado algunas soluciones que podrían tener algunas posibilidades de revisión pero que en todos los casos estaban sujetos al trabajo de especialistas en diferentes áreas y ellas cumpliendo los objetivos que plantea el proyecto final de carrera de producir una síntesis de todas las variables del proyecto han desarrollado trabajos muy interesantes que en el caso en los dos casos nos parecen que tienen una nota una nota igual que para el jurado es de 8 puntos así que felicitaciones a ambas y bienvenidas al universo de los arquitectos y felicitaciones nuevamente muchas gracias muy muy bien chicas muy muy bien muchas gracias sabemos que les costó mucho trabajo sabemos que han trabajado mucho sabemos que les tocó un tiempo difícil pero lo han hecho muy muy bien así que a ustedes y a todos los que los acompañaron gracias 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 ahora sí abran los micrófonos con éxito chicas abran todos los micrófonos bravo